La reciente aprobación de una ley por parte del Congreso de la República que protege a los policías que causen lecciones o muertes en servicio ha desatado críticas entre abogados penalistas y especialistas en derechos humanos. La iniciativa legislativa promovida por los partidos Fuerza Popular y PEDU Libre obtuvo 94 votos a favor y establece que el fiscal está impedido de solicitar prisión preventiva en estos casos, trasladando el proceso a fuegos militares o policiales. Nos sumamos a esa preocupación colectiva. Mira, la posibilidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean procesados a través de los fueros militares y policiales, para empezar, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la propia Constitución Fujimorista establece que todo lo que se tenga que resolver en sede policial o militar está debidamente delimitada y establecida a las faltas o delitos que pudieran cometer los miembros de estas Fuerzas Armadas o de la Policía en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, las investigaciones por delitos de homicidio, lesiones, deberían y tendrían que resolverse en el fuero común que ya está previamente establecido a través del Poder Judicial, que es un órgano independiente y autónomo. Entonces, la pregunta también sería, ¿qué nos garantiza de que a través de fueros militares o policiales se respete un debido proceso? Para el abogado penalista Arturo Salas, esta ley brinda a la Policía Nacional del Perú una libre acción que podría derivar en impunidad, dado que los efectivos policiales estarían exentos de enfrentar presión preventiva hasta que concluya una investigación. Quiero que nos engañemos. Si tú vas a ser sometido a un procedimiento entre amigos, porque son policías o militares los que van a investigar y sancionar o no a policías y militares, entonces, ¿cuál sería el rol que podrían cumplir, por ejemplo, los agraviados con un delito cometido por un uniformado? ¿Cómo se podría establecer y con qué garantías la responsabilidad del tercero civil responsable, que es el que tiene que cumplir con una reparación económica? Que en este caso es el propio Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior va a estar sometido, sancionado por sus propios elementos. Difícil, ¿no? No nos podemos engañar. Entonces, ¿qué vemos con estos mecanismos? Además de que se va a generar impunidad, lo que vemos claramente es una especie de declaratoria de guerra a la sociedad a través de la criminalización de la protesta social, que no solamente va a procurar criminalizarla, sino también desalentarla. Salas también mencionó la coincidencia de esta medida con la próxima cumbre de la PEC 2024 en Lima, un evento internacional en el que se prevé la presencia de manifestantes contra el gobierno. Según el especialista, esta ley podría facilitar el uso de la fuerza sin consecuencias inmediatas, lo que resulta preocupante en un contexto donde anticipan protestas ciudadanas. Esta es una especie de declaratoria de guerra a la sociedad civil y es una amenaza abierta precisamente a los ciudadanos que piensan diferente y que no están conformes con las políticas del Estado y también no están a favor de esto de la PEC. Y gran parte del mundo está en contra de la PEC. O sea, no es un tema solamente local o nacional. Ocurre así. Ahora, ¿cómo deberíamos de actuar? Pues deberíamos de actuar con muchísima responsabilidad para no ser objeto o sujetos de violaciones a derechos fundamentales como es el derecho a la integridad física y a la propia vida, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en el ámbito penal están coincidiendo en que la ley debe ser revisada para garantizar que se protejan los derechos ciudadanos y que los efectivos policiales rindan cuentas en casos de abusos de autoridad.